¿Y qué tal amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, pues les traigo un video acerca de unas pequeñas noticias que tenemos bastante interesantes en lo que es GTA Online Y bueno, pues comencemos Primero que nada, tenemos que esta semana, por solo el simple hecho de jugar, nos van a estar regalando un millón gratis Así que pues nada, nos van a estar entregando entre el 19 y el 25 de noviembre Y pues bueno, tienes toda la semana para entrar todavía Hasta el jueves, claro, ya después creo que ya no Y ahora sí, lo importante Rumores también tenemos, les voy a estar diciendo rumores también Y algunas, pues noticias nuevas que tenemos acerca del nuevo posible DLC que va a salir en diciembre de este año Y bueno, antes que nada, pues tenemos el desafío del golpe Que es un desafío que metió Rockstar Que quizás también tiene algo que ver con lo que es el nuevo DLC Que dice, juega cualquier final de golpe en los próximos 7 días para robar 100 mil millones de GTA O sea, de dinero de GTA De forma colectiva entre toda la comunidad Cualquier golpe final contará Ya sea golpe fleca, brecha analítica o golpe al casino de Diamond Así que con que juegues cualquier tipo de golpe, lo termines Y pues saques el dinero, sería suficiente Y nos dice que si llegamos a esta cifra antes del 18 de noviembre de este año Pues nos van a dar un vehículo especial gratis y por tiempo limitado Esto, quizás este vehículo tenga o nos dé algún guiño extra de lo que sería el nuevo DLC Así que pues, todos los que quieran este vehículo, pues a darle Yo creo que sin problema, pues este, van a ser, va a ser súper fácil hacer esto, ¿no? O sea, los 100 mil millones Creo que si hay más de 100 mil jugadores Bueno, no sé si hay más de 100 mil jugadores Pero pues, yo creo que sí, sinceramente Debe haber millones de jugadores Así que, yo creo que este no va a ser un problema Más todos los que hacen el botan todos los días No creo que sea un problema llegar a los 100 mil millones Ahora, también dice que vamos a tener el 75% de descuento en todas las planaciones O sea que, viene de golpes esta semana, más que nada Entonces, pues está bastante interesante Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Pues bueno, al parecer, el casino tiene algunos cambios En el casino, durante esta semana, se notó que ahora tenemos lo que es Una zona como de obras Del lado izquierdo, si lo ves de frente, derecho, si lo ves desde los de los caballos Pero, eso es bastante interesante ¿Por qué? Porque cuando comienzas, cuando entras por primera vez esta semana Te llega un mensaje de Tom, si no mal recuerdo, no sé Alguien del casino Que nos avisa que, disculpen por las molestias Estamos haciendo remodelaciones para el casino Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues básicamente que vamos a tener la nueva ubicación Va a ser en el casino O puede que sea una expansión, nada más Esperemos que solo sea una expansión Pero bueno, todo esto de que también Ha habido como, por así decirlo Algunas filtraciones O bueno, no son filtraciones Sino rumores Sobre una nueva isla Una pequeña isla Que pues la verdad Es lo que yo preferiría Una isla dentro del mapa Igual una pequeña isla extra Que pues tenga, no sé Un embarcadero O algo así Bastante, pues interesante O algo un poquito mejor Porque pues Realmente si hace falta Algo de, pues Meterle un toquecito extra Saben un toquecito extra Lo que es pues GTA V Online Y bueno Pues tenemos eso Entonces Básicamente Yo creo que si Eso del casino Va a ser la próxima expansión Y aparte Esa va a ser la nueva ubicación La verdad Yo quedaría muy decepcionado Pero pues Estas son las noticias Que tenemos Tom Hablándonos acerca De que el casino Posiblemente tenga Una nueva expansión Una nueva mejora Y pues ya Si vas Si vas hacia Si te dirigues al casino En una de las puertas De entrada Que les digo Si lo ves desde Enfrente Sería al lado izquierdo Está lleno de Maderas Y aparte Hay como Cosas de obras De construcción Entonces pues Esto básicamente Es el rumor O bueno No es rumor Ya es la noticia Es un hecho Que eso está Que eso existe Y pues que básicamente Eso lo vamos a tener Dentro del juego Muy próximamente Y bueno Pues sería todo Por el noticiero de hoy O bueno Más que nada Por una pequeña noticia express Es que tenemos Que yo consideré Para un nuevo video Bastante interesante Y bueno Este ya para finalizar Les dejo en la descripción Un link De un amigo Que está concursando Y básicamente Lo único que tienes que ir Es clicarle al link Conectas tu cuenta De Facebook Si no mal recuerdo Y en esa misma página Le das votar Votas por el modelo Que te aparece Te aparece directamente Es un modelo Pues de un cochecito Que es para un concurso Como les estaba diciendo Y si alguno Gusta apoyar Pues adelante Y también pues ya No olviden suscribirse Darle like Compartir el video Y ya saben Cualquier cosa Pueden preguntar En los comentarios Aquí estamos Para responder Para ayudarlos Y para que puedan Mejorar dentro De este mundo De GTA Online Y bueno Sin nada más que decir Yo me retiro Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!